Dos números que multiplicados den 35. El 1 y el 35, ¿verdad? Porque 1 por 35, si lo multiplicamos sale efectivamente 35, pero ¿aparte habrán otros dos más? Sí, 5 por 7. 5 por 7 también es 35. Y listo. Ya no hay otros dos números enteros positivos tales que multiplicados te de 35. En los positivos no hay más, pero en los negativos sí. Acá era 1 por 35, así que en los negativos sería menos 1 por menos 35. Y se comprueba que sale 35 porque 1 por 35, 35. Menos por menos, ley de signos, menos por menos es más. Pero lo borro porque se sobreentiende que está ahí el más. Lo mismo acá abajo, sería entonces acá menos 5 por menos 7. 5 por 7 es 35. Menos por menos es más, está ahí. Así que acá tenemos ejemplos de dos números negativos que multiplicados te da 35 y acá arriba con positivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!